¿Qué poronga tan grande tienes para acogerte mejor, Luis? A ver, sé que era la pregunta que voy a decir, debe ser obvia, pero debe haber una versión porno, ¿no? De Capricita. Sí, seguro que sí. ¿Seguro que sí? Sí, sí. Y la quiero ver, después la voy a buscar. Ahora me quedó la duda. Yo me acuerdo que el chico había visto una... Encima viste por Venus, y viste que era todo codificado, o sea, no sabía nada. ¿Te acordás de ese canal? Sí, pero tengo el recuerdo de ver, viste, que atento se acomodaba la imagen. Yo tengo el recuerdo de estar... Aladín, era Aladín triple X. Y era Aladín diciendo, era el genio, quiero ir a un lugar, me acuerdo, en el que haya mujeres con un culo así. El chico, viste, se abría las manos, viste, como tiene el culo re abierto. Era Aladín realista, era, viste. Claro, claro, claro. Como tenía que haber sido Aladín, viste. Claro, boludo. Uy, me hicieron, me hicieron, me hicieron. No, no, no. No, 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 no. No, no, me hiciste cenarumo, sos un animal. No, sos, un animal. No, 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 tremendo lo que hiciste, Paco. Ahora me bajo y vomito, dentro deерт. ¿Tremendo? Tremendo lo que hiciste, Cheon. Cravo. Se fue contra la montaña, doblo, volvio y el cine lo estacionó, todo, no, no. Ay, boludo, yo pensé que nos matábamos, boludo. muy bien estamos al lado de koani ya fue gama koani vamos a empezar entonces entonces que matices que pasó después no me acuerdo sobre estaba aladdin xxx y veía el genio gordo así viste que lo miraba cuando cogía no era muy grande pero apuesta que aladdin tendría que ser así o sea yo soy aladdin que no es tres deseos bueno el primer deseo de todas las trolas que hay acá 10 centímetros más clave que nunca puede hacer una elección y que se difurque que sale un acento así pum para el costado si no tenés tres deseos que te dirían primero ser obviamente no sé estaba pensando en ser intramillonario ya con eso después las minas vienen solas que no me falte salud si se ni a mí ni a mis amigos ni a mi familia primero no puede ser una falsa salud a ninguno de mis seres queridos fuera de joda si sinceramente se puede pedir cualquier cosa yo quise tener super fuerza y volar como superman eso es también haría haría mierda todo fuera de joda claro 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 sí 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 está muy mal aparte me convertí en un terrorista estoy seguro diría viste dueño dueño del mundo está tan visible hay que ser invisible también no pero yo he visto tipo 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 al choque un misil muchacho no 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 Al menos me va a poner a la arena, a la arena, ahí, a la sal ¡Oye! ¡A la dios! ¿Cómo pasa? Me tiro, me tiro, me tiro ¡Tiro, me tiro! ¡Oh, se tiró, se tiró! ¡Se tiró! ¡Ah, va, va! ¡Ah, va! ¡Ah, va! ¡Ah, va! ¡Ah, va, 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 va! ¡Ah, va! Lo voy a dar para que vean el palo que se pegó este chavo, por favor. Yo lo vi cuando iba cayendo, yo lo vi cuando iba cayendo el chavo, ese tío agitaba un muestro en el piso, chavo. Yo vivo saliendo el helicóptero. Se había asustado, viste, que le pegaron el misil, ni la dudaba. ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! Luego se iba a matar y el chavo no llegó ni a salir, ese boludo. ¡Ay! ¡Ah, qué rico!